¿Quién es lo primero que pensar cuando te toca un colectivo como eso? Que ella viene como sardina. Me siento todo malo cuando veo un colectivo que viene y nunca llego ahora a mi trabajo. Con la intención de renovar su flota, varias empresas de transporte optaron por comprar estos minibuses. Tienen menos espacio, por ende menos capacidad para pasajeros. Sin embargo, a la vez, menos costos. Pero, ¿son cómodos? Realizamos un recorrido con dos personas para verificar cómo viajan a bordo de estos vehículos. El espacio es muy reducido acá y me estorbo demasiado. Muy incómodo viajar en nuestro colectivo. Tienen que sacar un higiene de tus piernas afuera. Tienen que sentarme así de costado, no hay caso. Me duele toda la rodilla, me golpea todo. Si te subí con bulto, con criatura, así que ya es muy incómodo. Intentamos entonces con otra empresa de transporte, la línea 37C. Pero el resultado fue el mismo. Finalmente, un último viaje en una unidad de la línea 18. Pero aquí la situación empeoró. El viaje fue aún más incómodo. Ahora, ¿cómo viajaría en un bus así una persona con discapacidad física? Cuando ves que hay un ómnibus de esos pequeñitos, automáticamente optas por no subirte en ellos. Y por lo general, porque a veces tienen molinete o porque son muy angostas las puertas y sí me dificultan mucho más el subirme, te diría. Porque no entro de... si voy a entrar de frente no puedo entrar, porque tengo que poner las muletas. Las puertas son muy angostas, las estriberas son un poco altas. Y el espacio entre los asientos también son muy pequeños. Y viajar en estos pequeños colectivos parece complicado, pero queremos saber qué opina la gente respecto a si es cómodo o no movilizarse en estos pequeños buses. ¿Te molesta la rodilla ahí por la baranda? Sí, un poquito. Con más que no sea una mujer alta, pero igual. Es un poco incómodo. Dificulta un poquito el moverse. Por supuesto. Yo mido casi 1.90 y me cuesta mucho. ¿En ninguno de estos colectivos de este tamaño puedes entrar? No, no entro bien, me tengo que sentar de costado. Aquí viene el bus que mueve a la masa, llevando salsa por donde pasa. ¿Por qué se empezaron a comprar esta clase de buses más pequeños? En la convicción de que estos cuestan 50% más barato y tienen consumos de 50%, desde mi óptica tienen también la capacidad de un transporte 50% menos de la capacidad que tiene un transporte normal. La diferencia en términos de consumo de combustible de una semana, de lunes a viernes, de un bus regular, comparado con un bus pequeño como este, es de 1.300.000 guaraníes por la semana. El Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, INTN, establece normas que son actualmente adoptadas por CETAMA. Por ejemplo, para el espacio entre asientos, como mínimo debe ser de 30 centímetros entre el final de un asiento y el respaldo del que está delante. Ahora, esta tarea de la CETAMA, entrar a verificar el grado de cumplimiento y aquello que no cumple, bueno, pues ir apartándolo del sistema. Primero estamos dando la prioridad a los vehículos que lo denominamos chatarras. No estoy dando abasto en el sentido de la parte de fiscalización, tenemos que irnos paulatinamente, es un clamor de la ciudadanía. La capacidad física de la CETAMA es el problema para controlar todo de una vez por todas, ¿verdad? ¿Cuál te parece puede ser la solución en esta clase de buses en particular? Y no sé, por ahí tratar de buscar la forma de reubicar mejor los asientos para que haya más lugar. Si van a usar todos estos colectivos que se pare más los asientos, que tengan consideración de los pasajeros, digamos que son altos, que son gordos. ¿Y qué dicen algunos empresarios del transporte sobre la incomodidad de los minibuses? ¿Esta disminución en el costo, podríamos decir que va en detrimento de la comodidad de los pasajeros? No creo, tiene la misma capacidad de transporte, usted puede sentarse en uno de estos asientos, tiene la misma comodidad. Hay una norma que establece el INTN que dice que tiene que haber 30 centímetros de distancia entre un asiento y otro. La Ivesur justamente usa esas normas de la INTN para inspeccionar nuestros ônibus. Usted puede sentarse y dice... ¿Es la base entre la base o es simplemente esto? Es donde finaliza el asiento y empieza el respaldero del otro. Ah, no. Es lo que dice INTN. Ah, por lo menos las instrucciones que nosotros tenemos nos la dice así. Entonces tendríamos que hablar de un tema de reglamentación, ¿no? Así que es mejor no entrar en esto porque es básicamente una discusión que no la vamos a terminar nunca. La Ivesur justamente usa esas normas de la INTN para inspeccionar nuestros ônibus. La distancia entre asientos fue de 28 centímetros. No se ajusta a las normas, al menos, del INTN. En otra medición, un bus de la línea 18 tenía solo 17 centímetros de espacio para las piernas de los pasajeros. Es cierto, hubo problemas, eso no voy a negar. Es el problema de los señores carroceros que producen la carrocería, que no tienen en cuenta la distancia de un asiento a otro. Yo personalmente voy a subir y verificar porque según los talleres tienen que ser 40 centímetros. Quieras o no, todas las empresas van a tener que ir adaptando sus transportes, ¿verdad? A ser accesibles para todos, para que todos podamos tener el derecho de acceder a un transporte público, ¿verdad? Y deberán ser los empresarios del transporte quienes adecuen sus minibuses, ya que aparentemente existe una incapacidad operativa por parte de la CETAMA para, por ejemplo, controlar los espacios entre los asientos. Mientras tanto, los pasajeros deberán viajar como pueden. Las imágenes de Humberto Fernández y Óscar Villalba, el informe de Jorge Galeano.